terminaron por caer en fase de grupos. Se especulaba que iba a seguir como auxiliar de Aguirre, situación que al final no terminó por darse abriendo el paso de la estratega en su tercera etapa en el combinado nacional. En sus primeros partidos ha concretado una nueva victoria en contra del combinado de Nueva Zelanda, aunque no ha podido romper la paridad en contra de Canadá. Uno de los alicientes fue que se presentó a unos amistosos ante Valencia y Estados Unidos en Puebla y Valencia respectivamente. A pesar de ello, en la convocatoria destacan grandes ausencias. Las grandes ausencias de Javier Aguirre en la selección mexicana. Julio González, el portero ha sido una pieza clave en el equipo del Pedregal. Incluso en sus últimos tres partidos ha mantenido su arco en cero. Un aliciente es que el canterano de Santos Laguna ha sido ausencia en los primeros llamados de Javier Aguirre. Alex Padilla, uno de los guardametas mexicanos que se encuentran en Europa. Las constantes lesiones en el Athletic Bilbao han permitido que tenga bastante actividad en lo que va del inicio de la temporada. No pudo debutar en su primer llamado al combinado nacional. Julián Quiñones, el multicampeón en México, ha emprendido una nueva aventura en Arabia Saudita marcando goles y asistencias importantes, siendo uno de los bombazos del torneo para Michel González. Sus actuaciones fueron criticadas en Copa América y en los partidos amistosos. Ahora ha quedado fuera del llamado. Julián Araujo, el lateral, ha emprendido una nueva etapa en la Premier League. Una realidad es que el mexicano ha tenido complicaciones para adaptarse al ritmo de Inglaterra. Tuvo minutos en el primer llamado, pero ahora ha quedado fuera. Uriel Antuna, uno de los mexicanos más prometedores debido a su paso en Europa en sus primeros años como profesional. Uriel ha dejado las filas de Cruz Azul para tener una nueva aventura en Tigres, aunque desde su llegada a la Universidad de Nuevo León no ha tenido cabida en el combinado nacional. Luis Chávez, el mediocampista, se ha perdido los últimos partidos con el Dinamo de Moscú debido a una lesión muscular. Convocatoria de la selección mexicana. Porteros, Luis Malagón, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa. Defensas, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Orozco Chiquete, Obed Vargas, Rodrigo Huescas, Brian González y Jesús Angulo. Mediocampistas, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Marcel Ruiz, Sebastián Córdoba y Andrés Guardado. Delanteros, Alexis Vega, Henry Martín, Raúl Jiménez, César Huerta, Guillermo Martínez, Diego Lainez, Osiel Herrera y Germán Berterame. Por otro lado, las lesiones musculares, gran enemigo de la selección mexicana. Javier Aguirre ha presentado su segunda convocatoria de la selección mexicana con grandes sorpresas y ausencias dentro del llamado del combinado nacional. Uno de los puntos clave es que las lesiones musculares han sido un gran enemigo del tri. Aquí te contamos los detalles. Uno de los temas más hablados en el verano ha sido un nuevo proceso del combinado nacional. México ha comenzado una nueva gestión de la mano de Javier debido a que Jaime Lozano no logró tener los resultados esperados. Una realidad es que se tenía una gran expectativa en la Copa América 2024, debido a que era el regreso del equipo al torneo desde 2015. Tras ganarle a Jamaica, la expectativa se acrecentó en que el descalabro ante Venezuela dejó una situación crítica para los dirigidos por Jaime Lozano. No se pudo romper la paridad ante Ecuador, misma que los dejó fuera para acceder a los cuartos de final. Al no querer ser auxiliar, Javier atravesó su tercera etapa al mando del equipo. Ahora Javier Aguirre llega a su tercera etapa al frente del equipo nacional. Ya ha empatado con Canadá y derrotado en Nueva Zelanda. En su llamado para enfrentar a Valencia y Estados Unidos, las lesiones musculares han sido un gran enemigo de la selección mexicana de Javier Aguirre. Santiago Jiménez Santiago Jiménez es la baja más significativa. El delantero del Feyenoord ha sido baja durante el RDBIS, misma que le permitirá tener actividad hasta 2025. Por lo pronto es baja para enfrentar a Valencia y Estados Unidos. Luis Chávez Luis Chávez es uno de los convocados más regulares en el esquema de la selección mexicana, aunque no ha jugado los últimos cinco partidos con el Dinamo debido a una lesión muscular, misma que lo ha dejado fuera de la convocatoria. Irving Lozano, Chucky, se encontraba en un gran ritmo goleador con el PSV, siendo de los líderes de goleo en la RDBIS una lesión lo ha marginado de los últimos partidos. Finalmente, Germán Berterame se muestra agradecido con su llamado, confío en el proceso. Germán Berterame cree en el proceso de Javier Aguirre. Javier Aguirre ha presentado su segunda convocatoria de la selección mexicana, entre las que destacan grandes novedades como el nombre de Germán Berterame. El naturalizado ha mencionado que confía en el proceso. Recientemente, Berterame obtuvo la nacionalidad mexicana en el mes de junio de este 2024. De igual forma, cumplió con los requisitos en los estatutos de FIFA de vivir en el país al menos cinco años. Desde el 2019 se sumó a las filas del Atlético de San Luis y posteriormente llegó al equipo de rayados para mantenerse dentro del país. Una de las especulaciones más latentes dentro de la Liga MX era que el nacionalizado podía ser llamado para enfrentar a los combinados de Nueva Zelanda y Canadá. El delantero nacido en Córdoba, Argentina de 25 años, ha completado su naturalización y seguirá los pasos de otros jugadores como Rogelio Funes Mori o Julián Quiñones, ambos con paso en el combinado nacional, marcando goles y siendo parte de la convocatoria en torneos oficiales, ya sea como la Copa América o la Copa del Mundo. Germán Berterame cree en el proceso de Javier Aguirre. Tras ser una de las sorpresas en la convocatoria de Javier Aguirre, Berterame mencionó que por algo se encuentra en la selección, comentando que se encuentra agradecido por su llamado al combinado, mencionando que cree en el proceso y que toca disfrutar su primer llamado. Hay que apuntar a trabajar lo máximo y obviamente también disfrutar que al fin y al cabo estás en la selección. Si estás ahí, por algo es, confío mucho en el proceso que están haciendo. Estoy súper agradecido porque no pensé en llegar a estas instancias. La verdad que estoy muy contento, yo trato de dar el máximo en donde me toque. Después son decisiones que toman los cuerpos técnicos, en este caso toda la selección. Yo siempre voy a tratar de aportar donde me pongan. Los pocos días que estemos los jugadores que podamos ir a la selección, trabajar, insistir. Mencionó Germán Berterame tras su primer llamado a la selección mexicana de Javier Aguirre. Gran triunfo en Monterrey. Toluca Sub-23 fue al barrial y superó por la mínima diferencia a Rayados. Con un juego basado en la inteligencia, el buen toque de balón y aprovechando las oportunidades que se le presentaron, los Diablos Rojos del Deportivo Toluca Sub-23 lograron regresar a la senda del triunfo tras superar por la mínima diferencia a los Rayados del Monterrey, partido que se jugó en la cancha 5 de las instalaciones de El Barrial en la Sultana del Norte y que correspondió a la jornada 6 del torneo Apertura 2024. Los Diablos fueron un equipo con mucha disposición en el terreno de juego y a pesar de las condiciones climáticas, poco más de 34 grados con mucha humedad, superaron al conjunto local que en los minutos finales de la primera mitad quedó con 10 elementos por la expulsión de César Garza al minuto 31. En esta ocasión el cuadro mexiquense contó con la participación en la portería del experimentado Luis García, quien dio mucha seguridad al arco toluqueño e inyectó mucha confianza a los elementos de la línea defensiva. La única notación del encuentro cayó al minuto 38 por conducto de Juan José López, quien tras un tiro de esquina que cobró Kevin Martínez recibió el esférico y antes de entrar al área sacó un disparo con fuerza que superó el lance del arquero regio César Ramos. Para la segunda mitad los Diablos controlaron perfectamente el encuentro y fueron el equipo que tuvo mayores acciones de peligro, pero para su mala fortuna la segunda notación ya no llegaría. Fueron tres puntos de oro para los dirigidos por Carlos María Morales, pues llegaron a ocho unidades para buscar lugares en la media tabla de la competencia. Por otro lado, quiere seguir aportando. Isaías Violante está decidido a seguir trabajando y aprovechar las oportunidades con los Diablos Rojos. En apenas su segundo partido del torneo Apertura 2024 con los Diablos Rojos, Isaías Violante logró mostrarse con un gol que se tradujo en tres puntos para el equipo, algo que lo motiva a seguir trabajando. Y es que el canterano está decidido a seguir trabajando y aportar en cada oportunidad que se dé con los Diablos. Estoy contento porque no me había tocado tener muchos minutos. Siempre creo que tengo que entrenar y estar preparado para todo. Y ahora me tocó entrar y marcar. Creo que seguiré trabajando y esperando más oportunidades. Estoy agradecido por la confianza que me dio el profe de entrar hoy al partido y voy a seguir trabajando para seguir apoyando al equipo, dijo el juvenil. Violante entró como relevo de Juan Pablo Domínguez al 82 y en apenas cuatro minutos marcó el gol que dijo es producto del trabajo de equipo. Me tocó entrar y anotar el gol de la victoria. Es importante para todo el equipo porque se rompe una racha de no poder ganar. Es trabajo de todo el equipo y me tocó entrar y marcar el gol de la victoria. El juvenil habló de la acción que lo puso de frente al arco en una oportunidad que supo definir muy bien. El profe me dijo que picara todas las pelotas que pudiera. Entonces entré un paulino, la alcanzó a peinar, me quedé ahí y solo pensé en controlarla y patear a gol. La verdad es que estoy contento, no solo es mi trabajo. Es trabajo de todos porque no deja de ser algo que se practica y se entrena en la semana, refirió. Finalmente Gallardo en plan grande. El defensa de los diablos se dijo motivado por marcar por segundo partido consecutivo con los diablos. Para Jesús Gallardo marcar su segundo gol con los diablos rojos es más que importante, pues significa que está colaborando para el buen paso del equipo. Pero más valioso aún, dijo, fue conseguir tres puntos que les permitan ganar terreno en la parte alta de la clasificación y en especial el buen rendimiento de conjunto. Estoy muy contento, sobre todo por el rendimiento del equipo. Creo que tuvimos muchísimo desgaste al correr detrás de la pelota. También tuvimos oportunidades de gol. Lo importante es ganar, sumar de tres. El equipo se comportó a la altura contra un rival muy difícil en una cancha también muy difícil. Lo importante fue colaborar con el gol, pero sobre todo el rendimiento y el funcionamiento del equipo. Adicionalmente, Jesús Gallardo llegó a 18 anotaciones en el estadio de Rayados, lo que lo convierte en el mexicano que más goles ha marcado en este escenario. No sabía el dato, pero muy feliz, muy contento. Siempre uno trata de dar su 100% en cada partido y afortunadamente alcanzamos esa cifra. Pero estoy tranquilo y seguiré trabajando para seguir sumando. Gallardo vivió esta segunda anotación de manera muy especial, porque se trató de una jugada bien elaborada y porque definió de manera excelsa con la pierna derecha. A diferencia del gol de la semana pasada, sentí este como mi primer gol por la jugada, por la elaboración y después por la definición, que a pesar de que no era mi pierna en natura la derecha, pude concretar el gol y estoy muy tranquilo y muy feliz, dijo. El corte de caja hasta la fecha 6 y previo a la pausa en la competencia es positivo para los Diablos, que con la victoria sobre Rayados se pusieron en la cima a la espera de otros resultados. El equipo se ha portado a la altura durante todo el torneo. Vamos empezando y hay que seguir así, no aflojar. Ahora en la fecha FIFA tratar de descansar, de mejorar lo que tenemos mal, pero bueno, muy tranquilo y hay que seguir adelante, señaló Gallardo. Hay mucho que trabajar Renato Paiva aplaudió la victoria de sus Diablos ante Rayados en una cancha muy difícil, pero advirtió que hay mucho por corregir. El director técnico Renato Paiva aplaudió el triunfo de sus Diablos sobre Rayados de Monterrey, en una de las canchas más difíciles de la Liga MX, porque se traducen en tres puntos importantes para su equipo, pero advirtió que hay mucho por trabajar y es que tras ponerse en ventaja el equipo bajó, algo que no era parte del plan de juego. Es una cancha de las más difíciles de México contra un equipo que tiene muchísima calidad individual y que tiene ahora un plus de la motivación de sus jugadores con un entrenador nuevo. Entonces, eso también jugaba contra nosotros, dijo el entrenador en conferencia de prensa. Paiva agregó, Nos quedamos con un camino que tenemos que hacer que es largo, que hay mucho que trabajar. Que es verdad que hoy Monterrey obviamente en su casa tiene una jerarquía y era normal. Hoy los chicos estaban preparados para defender y sufrir sin balón, pero que quede bien claro que en ningún momento yo pedía a mi equipo para bajar. De hecho, indicó que fue algo que comentó con el equipo en el entretiempo. La corrección más determinante, más fuerte, fue que el bloque estaba bajando. El balón venía para atrás y el bloque estaba bajando.